Caminé rumbo a la nueva joya de Las Vegas. La arena Las Vegas será inaugurada el 29 de abril del 2016. Y Floyd tenía el compromiso de verse ahí en una pelea. ¿La revancha quizá con Pacquiao? No lo sé. Bueno, pues este es el precio de la máxima ingeniería y arquitectura, con costo de 320 millones de dólares. Suena como un gran motivo para el regreso.